Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAH, del curso de Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida. Pertenecemos al grupo 4006-44. Los integrantes de este grupo son María Alejandra, Guben, Jaro y Jenny Patricia, quienes darán un abordaje desde su postura de acuerdo al rol que escogieron en relación con el ecofeminismo, la calidad de vida asociada al desarrollo y desarrollo sostenible. Iniciaremos con el rol desde las instituciones educativas. Este lo escogió Jenny Patricia, quienes habla. Desde mi postura como instituciones educativas, defiendo el ecofeminismo y calidad de vida asociada al desarrollo y desarrollo sostenible, diciendo lo siguiente. Las mujeres son consideradas como cuidadoras innatas del planeta y víctimas de la degradación ambiental ocurrida debido a un modelo de desarrollo que atenta contra la naturaleza y la población femenina. Los ministerios de educación nacional y de ambiente adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal a partir de las políticas nacionales educativas y ambientales y la formación de una cultura ética en el manejo del ambiente mediante la definición y puesta en marcha de los proyectos ambientales escolares PRAE. ¿Qué son los PRAE? Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales, locales, regionales y nacionales y generan espacios de participación para implementar soluciones acorde con las dinámicas naturales y socioculturales. De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de desarrollo posible, lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una colectividad decide para su futuro. En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve una dinámica a partir de proyectos en los que la participación y la gestión permiten a los alumnos desarrollar conocimientos, valores y actitudes acorde con las necesidades de su comunidad. La inclusión de la dimensión ambiental en el PI mediante los proyectos ambientales escolares PRAE da la posibilidad de integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera interdisciplinar y propiciar la formación en el conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología desde un marco social. ¿Cuál es el papel del maestro en esta temática? El papel del maestro consiste en acompañar a los alumnos en sus procesos de construcción de conocimiento, de reconocimiento de sí mismo, de los demás y de su entorno, para la apropiación de saberes significativos natural, social y culturalmente y para la toma de decisiones y apoyar a la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental y toma consciente y responsable de decisiones para el manejo sostenible del ambiente. De esta forma he terminado mi intervención. Les cedo la palabra al compañero Rubén, el cual también les dirá desde qué rol defenderá su postura. Muchas gracias. Buenas tardes, tutor y compañeros. Muchas gracias, Jenny. Me permito socializar mi aporte de la lectura desde mi enfoque, que es el Estado. Un resumen de la entrevista con Silvia es que trata sobre la idea de la crisis de la reproducción social y su relación con el sistema capitalista. Explica que la agenda neoliberal ha llevado a una crisis en todo el mundo, donde la gente está siendo desposeída de los bienes básicos para su reproducción. Las luchas de la defensa de la tierra son muy importantes en este contexto, ya que están poniendo un freno al avance de las relaciones capitalistas. En estos movimientos hay un reconocimiento de que la lucha por la justicia social y la protección del medio ambiente están interconectados y que ambos son fundamentales para lograr un futuro justo y su serenle pues para todos. Estos movimientos buscan construir alternativas al sistema capitalista y crear relaciones más equitativas y democráticas entre las personas y la naturaleza. Lo interesante es que en las últimas décadas también hemos visto un crecimiento de la agricultura de su existencia en zonas urbanas y metropolitanas, como los huertos urbanos en Estados Unidos. En estos casos muchas veces son inmigrantes las que lideran estos esfuerzos y aprovechando los terrenos abandonados y prácticas de autonomía que traen consigo desde su cultura. Ya hablando sobre el enfoque del Estado, basándonos en Colombia, la postura del Estado se puede inferir que en cuanto a la relación entre el medio ambiente y el desarrollo se basa en un enfoque más tradicional de la economía y el desarrollo, con un fuerte énfasis en la explotación de los recursos naturales. En este texto de la entrevista se mencionan las políticas de crecimiento económico y desarrollo. Como parte de la agenda del Estado colombiano, se menciona que la construcción de megaproyectos ha sido uno de los principales motivos de desplazamiento de comunidades y afrodescendientes, lo que sugiere que el Estado ha apoyado estos proyectos a pesar de sus impactos negativos en las comunidades locales y el medio ambiente. El Estado colombiano todavía tiene un largo camino por recorrer en cuanto a la integración del enfoque ecofeminista y la sostenibilidad ambiental en su agenda de desarrollo. Es importante destacar que la situación de los pueblos indígenas en Colombia históricamente se dice que han sido víctimas de discriminación, violencia y despojo de sus tierras y de los recursos naturales que tienen. El Estado ha sido criticado por su falta de acción efectiva para proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su participación en la toma de decisiones que afecten a los territorios anteriormente mencionados. Yo sé que el Estado colombiano puede contribuir a la implementación de prácticas ecofeministas en diversos sectores y políticas públicas, como la educación, la salud, la agricultura, la energía, entre otros. Asimismo, se puede promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas, reconociendo sus aportes y conocimientos en la gestión ambiental y el cuidado del territorio. Para terminar, el ecofeminismo plantea una crítica a la idea de la dominación de la naturaleza y su explotación ilimitada, proponiendo la necesidad de construir un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta tanto la perspectiva ambiental como la de género. Con esto doy por terminado mi aporte. Espero que haya sido de mucho bien el conocimiento que estamos transmitiendo. Le cedo mi palabra a María Alejandra para que continúe. Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Gómez Restrepo. Para esta ocasión voy a hablarles acerca de mi opinión frente a la postura iglesia con relación al ecofeminismo, entrevista guiada por Silvia Federici y deseo realizar un preámbulo acerca de las opiniones y en la siguiente. Silvia hace una insinuación acerca de que las mujeres están estrechamente relacionadas con la naturaleza. Se ha escuchado por muchos años que el hombre es productivo, mientras que la mujer es reproductiva. Por ejemplo, la reproducción biológica es un proceso que hace que el cuerpo experimente cambios muy poderosos y a su vez placenteros. Estos a su vez proporcionan una sintonía con la naturaleza. Para el tema de la iglesia, o más bien teología ecofeminista, se ponen en evidencia las vinculaciones de todas las formas de opresión y violencia, desde la dominación de las mujeres en el interior de la familia hasta la destrucción del planeta. Por lo tanto, la iglesia realiza un análisis crítico deconstructivo de los argumentos que asociaron a la mujer con la naturaleza y la conectaron a ambas con dos fuerzas que debían ser dominadas, sometidas y controladas por los hombres. La propuesta de superar una lógica de la dominación por una lógica democrática, no solo en el nivel epistemológico, sino también relacional, es un elemento fundamental que sigue vigente en la reflexión ecofeminista. No es suficiente considerar que la liberación de las mujeres consiste únicamente en incorporarlas a los sistemas de relaciones ya existentes o al mundo cultural de los hombres, sino que implica un cambio en las relaciones de los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza. La teología ecofeminista apunta hacia la constitución de la subjetividad de las mujeres y tiene como punto de partida una conquista de la autonomía y una reconstrucción de la dignidad robada por el patriarcado. La recuperación de dicha subjetividad implica la recuperación de la dignidad, el respeto y el reconocimiento a la dignidad de seres humanos a la que tienen derecho las mujeres, especialmente si han sido marginadas y excluidas de tal derecho. La autocrítica característica del feminismo nos pone en alerta ante la construcción identitaria de las mujeres en América Latina. demanda el deber cuidar en no caer en una visión naturalista, universalista y esencialista. de acuerdo con la filósofa Celia Amorós, la identidad es una construcción social, como lo son el género, la sexualidad y la raza. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Montoya Cosio. El tema con el que continuaremos será el rol escogido por mi persona, que es el rol en la parte empresarial. Bueno, continúo. La mujer en los últimos siglos ha sido discriminada en la parte laboral por el simple hecho de que fue anteriormente destinada a ocupar puestos pequeños en empresas, como decidir ocupar un cargo como secretaria y no permitiéndole tener un cargo de gerencia, por decir que no cuenta con la capacidad de mantener el puesto. Anteriormente esta idea se promovía mucho, pero en los últimos años se ha visto un gran cambio, permitiéndole y no obstaculizándole las capacidades de avanzar a la mujer, digamos, en obtener grandes cargos y que puedan demostrar sus grandes capacidades de manejo y liderazgo en proyectos y permitiéndole una mejor calidad de vida. Se podría decir que, pues, anteriormente, en los siglos pasados, claro que esto, pues, ha venido cambiando mucho, pero eso se evidenció mucho, digamos, en la parte de la discriminación anteriormente, porque el hecho de ser mujer no le permitía generar una misma competitividad o productividad laboral, ni generando el mismo rendimiento, aparte de eso generando una discriminación en la parte sexual, obstaculizándole también el ascenso a la mujer y no permitiéndole crecer laboralmente, por medio, o sea, digamos, se le permitía, sí, pero, avanzar en empresas, pero por medio de favores o, pues, por caminos fáciles, no, digamos, permitiéndoles demostrar su talento. Pues, la mujer tiene muchas capacidades intelectuales y de manejo para poder ejercer un gran cargo manejando alguna empresa, y esto se puede evidenciar no solo en el ámbito empresarial, sino también en muchos ámbitos, y al no ver estas cosas, permite que se deje la mujer de un lado, sin ver las grandes cualidades y capacidades con las que cuenta en el ámbito de empresas, laboral, y, pues, demostrando todo su talento. Digamos, esto, en los últimos años, se ha venido, nos hemos venido actualizando y ha venido cambiando, pero anteriormente se generaba este tipo, como decir, de violencia laboral, sexual. ¿Por qué? Porque la mujer se minimizaba en las empresas y al hombre, pues, le permitía tener un mejor avance, mucho más rápido, entonces esto, pues, minimizaba mucho a las mujeres y no les permitía mejorar su calidad de vida, como lo es ahora, que las mujeres ya ocupan cargos de líderes, de gerentes, en ingenierías de proyectos, sí, en todos los ámbitos se les ha permitido seguir avanzando. Esto es gracias, pues, a los cambios que hemos venido generando durante los últimos siglos, digamos, como cambiando esa mentalidad de que la mujer está para una sola cosa, sino ya, pues, ya la mujer en estos tiempos está ya demostrando todas las cualidades y los talentos que tiene, pues, para dirigir la empresa.